Bueno, hubo una discusión aquí, Fede, para ver si cambiamos o no de título. Recién decías vos que había algo más interesante que lo que él había decidido jerarquizar. Vamos a pedirle acá a la producción que nos basque un poquito el volumen porque tenemos mucho retorno del televisor. Hubo una discusión, él dijo, me quedo con el título, defendió su idea, defendió su información, me quedo con lo noticioso. Me parece que la historia, esto de la soledad, no es lo que va. Y así al final, cuando la tapa ya estaba prácticamente cerrada, dijo, quiero cambiar. Pero bueno, en definitiva, nos quedamos con ese título principal y vamos a la fotonoticia, que es justamente lo que ha pasado hoy, Fede, la situación con el transporte excepcional que ha dispuesto la municipalidad ante el paro de UTA, hubo conflictos, hubo críticas a la gestión de Alfaro por parte de los choferes. Bueno, ¿cómo vio el día de hoy? Bueno, creo que este es un conflicto que fundamentalmente lo sufren los usuarios. Perdón, el título es, la municipalidad dijo basta. Así es. ¿Por qué? Porque el intendente Germán Alfaro tomó la decisión política de brindarle alternativas a la ciudadanía de transporte ante una crisis terminal y hasta, podría decir, a interminables paros que se han producido en los últimos años, que impiden ir al trabajo, bueno, hoy puede quizás cambiar la situación, pero te impiden llegar al colegio, te impiden hacer tus trámites, te impiden ir a ver temas de salud. Entonces creo que esta crisis terminal que tiene el transporte, el intendente, junto con todo el equipo, empezó a ver las alternativas que tenemos para garantizar que los ciudadanos se puedan trasladar a su trabajo, que se puedan trasladar a la escuela, a un costo bajo, porque cuando nosotros no teníamos colectivo, la única alternativa que tenía quien no tiene auto, quien no tiene moto, es el taxi, que tiene un costo mucho mayor al colectivo. Ahora, ¿no tiene responsabilidad la intendencia también en que funcione el sistema que viene fracasando? Es un sistema que hace muchos años está y que cada vez funciona menos, es un sistema que no se está ayornando a los cambios que tiene la ciudad, que no se está ayornando a los reclamos que tiene la sociedad. Yo siempre lo decía, cada vez que había un aumento de colectivo decían y teníamos que atender la problemática de los empresarios, pero nadie preguntaba por la problemática del usuario, si tenemos buena frecuencia, si los colectivos son el tamaño que necesitan para entrar a la ciudad, si es necesario esa cantidad o cambiar de recorridos. Como no se planteaba esa problemática y solo se plantea la necesidad del empresario, cada vez esto ha ido a peor. Hoy tenemos que tener en cuenta que la masa de subsidio que se recibe para el funcionamiento de los colectivos, tanto nacional como provincial, más subsidio al gasoil y otras ventajas que tienen, lo pone el colectivo en aproximadamente 60 pesos por persona en San Miguel de Tucumán. ¿Viajes o no viajes? Porque nosotros subvencionamos el transporte a todos los ciudadanos que vivimos en Tucumán porque pagamos los impuestos. Entonces creo que esta reticencia al empresariado a entender el momento difícil que vive Tucumán, en donde todos tenemos que poner algo de nuestra parte para resolver el problema y al ello no querer salir de su estado de confort hace que tengamos que buscar alternativa porque en definitiva no tenemos que pensar solamente en las 20 o 25 líneas o las 18 líneas que pueda haber, tenemos que pensar en los 600.000 tucumanos que necesitan ese servicio. ¿Este servicio excepcional va a continuar, va a seguir, se va a institucionalizar? Este servicio es lo que le permite la ordenanza al intendente hacer. Tengo entendido que la decisión política tanto de él como del secretario de gobierno Rodolfo Ocarán se es profundizar este servicio. Hoy hemos visto que... O sea, más allá de que haya paro o que no haya paro. Creemos que es necesario y creemos que es la discusión que debemos dar. Ahora... Este sistema sí está agotado. Hay que buscar un sistema que sea superador a lo que hoy tenemos, que pensando siempre en el usuario, en las necesidades de la ciudad y que también sea menos costoso. Porque hoy escuchaba algunas críticas que salía 50 pesos el pasaje en una traffic. Y que la gente va muy apretada, también se dice, con las ventanas cerradas. Van las personas que tienen que entrar en una traffic. Algunas tienen capacidad para 12, otras para 15, otras para 18. O minibuses que dependen de la capacidad de cada uno. Van todos sentados. Y es mucho más económico que lo que hoy los tucumanos. Directo o indirectamente pagamos por lo que sale viajar en la línea urbana de San Miguel de Tucumán. Bien. Entonces, me quedo con esta idea. Se va a profundizar en este proyecto. Y la idea es que, de alguna forma, más allá del paro, el servicio continúe. El servicio va a continuar. Y creo que tenemos que tener un servicio diferencial, que para eso vamos caminando. Y lo que está trabajando y gestionando el Intendente Germán Alfaro. Muy bien. Hasta ahí, entonces, los primeros dos títulos de Toscano. Bueno, continuamos y vamos a la segunda fotonoticia en donde vemos el edificio de la Asistencia Municipal, que desde 2018 ha sido trasladado, ha sido cerrado. La Asistencia Municipal continúa trabajando en otras dependencias, pero ese histórico edificio quedó con una promesa de obras. Usted es la cara de las obras. ¿Qué pasa con eso? Es más, mire lo que le digo. La oposición, dentro del Consejo, le dice a la Intendencia que ustedes, en el área de salud, prácticamente y literal, dijo, son un desastre. En medio de la pandemia. Bueno, nosotros tenemos que apegarnos a la norma, tenemos que apegarnos a la Constitución. Constitucionalmente, quien tiene el deber de garantizar la salud a los tucumanos es el gobierno de la provincia. No es una obligación del municipio, no es para lo que han sido creados los municipios. En este caso, si bien es cierto, nosotros tenemos la asistencia y tenemos centros asistenciales comunitarios, que son nuestros CAC, es solamente como para un complemento de lo que brinda la provincia y siempre bajo los lineamientos del Ministerio de Salud. El papel lo traemos a la tele, a Toscano, porque lo vamos a probar a ver cómo le va acá con el LED, cómo puede presentar las noticias, pero seguimos hablando entonces de la asistencia pública y queremos que nos cuente entonces qué van a hacer con ese edificio que sigue cerrado, más allá de que el servicio sigue funcionando. Usted decía que constitucionalmente al municipio no le corresponde directamente la salud. Ahora, hay otros municipios de Gran San Miguel en donde se ha visto más participación que en la capital. No, nosotros hemos seguido siempre la política que dictó el Ministerio de Salud de la provincia a tal punto que nunca hemos podido armar en el Complejo Ledesma camas donde han sido atendidas las derivaciones que hacía el Ministerio de Salud. Hemos puesto en colaboración todo nuestro personal médico siempre bajo las indicaciones que es lo que corresponde del Ministerio de Salud. La asistencia pública es una gestión que está haciendo el Intendente Germán Alfaro. Creo que el denominador común que tienen todos nuestros edificios nos pasó recientemente con el Mercado del Norte, con el Palacio de los Deportes, hoy que estamos interviniendo en la Iglesia de San Francisco o nos puede pasar con la asistencia, es la gestión de los fondos para la mantención. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? En el caso de la asistencia estamos hablando de un edificio que tiene más de 110 años y es un edificio que prácticamente tiene las mismas problemáticas que tiene o el Palacio o el Mercado. La primera gestión claramente cuando en mayo del año pasado el Intendente Germán Alfaro le pidió al Gobernador que interceda ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación era para conseguir los fondos porque ya preveíamos que pasó lo que iba a terminar pasando, que nos pasó en estos días. Bueno, también tenemos el proyecto que es el del Palacio de los Deportes, también estamos gestionando el tema de la asistencia pública, pero son recursos millonarios. ¿Cuánto más o menos? Y bueno, el Mercado del Norte era más en la última presupuesta Digo, la asistencia pública, más o menos, ¿se sabe? La asistencia pública se están haciendo los estudios de estructuras fundamentales que son necesarios para ver cómo se puede recuperar y la verdad que no me quiero adelantar, pero en este año el Intendente está con algunas propuestas, gestionando, trabajando con la actividad privada también para ver si se consiguen fondos en organismos bilaterales y él seguramente va a anunciar algunas ideas que a veces uno no le anuncia las ideas en la época, en la etapa de gestión porque quizás no llegan a buen puerto y el ciudadano queda como en el camino que no se hizo. Entonces lo mejor es, para ser muy serio y respetuoso de la voluntad de la ciudadanía, una vez que tengamos concretados los planes que tiene el Intendente Germán Alfaro se lo va a comunicar a todos los vecinos de San Miguel de Tocmán. ¿No están un poco desatendidos los SICs municipales? ¿Hemos recibido críticas con respecto a eso? ¿Faltan algunos insumos a los médicos? En el último año, a partir de lo que fue la pandemia te repito, bajo el deslindamiento del Ministerio de Salud hemos intentado poner todo el personal y equipar los SICs de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de Salud. Repito, nosotros hemos sido muy orgánicos con respecto a eso creo que no tiene que haber dualidad en el manejo de esta crisis sanitaria que tiene Tucumán y en eso el Intendente siguió estrictamente las recomendaciones tanto del Ministerio como del COE. Sí, Fede. Matías, me llaman de la planta que hay que entregar esa tapa. Ok, último título. La capital cambia su fisonomía. ¿Por qué? Porque creo que a pesar de esto, y ahí va a ir a lo que recién decía Federico, me parece que el copete del título de la crisis del COVID, del miedo de los tucumanos, es que la pandemia trae otras pandemias. La pandemia nos trae la pandemia de la desocupación, del cierre de las fuentes de empleo. Hoy nuevamente estamos ante niños que quizás probablemente sea su segundo año que no tengan presencialidad educativa. Es muy difícil trabajar a través y que tengan todos los conocimientos en forma virtual. Bueno, en ese caso también la ciudad, y en esto tenemos que rescatar el esfuerzo de todos los contribuyentes y también en la buena administración del Intendente Germán Alfaro, porque estamos tratando de acomodar la economía de nuestra ciudad a la infraestructura nueva que estamos invirtiendo. Son cerca de mil millones de pesos en la ciudad, en semis peatonales, en Plaza Independencia, en la Iglesia de San Francisco, en el Centro de Monitoreo que ataca o ayuda al gobierno de la provincia en tratar de contener un poco la inseguridad, que es uno de los grandes flagelos que sufre nuestra provincia, en hacer nuevos polos gastronómicos. Y eso tiene que ver con dinamizar la economía. Eso tiene que ver con jerarquizar la ciudad para que tengamos mayores posibilidades, que el comercio, que es nuestra principal actividad y los servicios, generen mano de obra genuina y realmente el trabajo es lo que genera la riqueza. Freddy, si tuviera que redactar una noticia, ¿pondría el Intendente Germán Alfaro o mi amigo Germán? En este momento, como Secretario de Obras Públicas, el Intendente Germán Alfaro, que es la persona que los ciudadanos de San Miguel de Tucumán han decidido que los gobierne hasta el año 23. ¿Nos vamos, Matías? Nos vamos, sí, nos vamos. A ver, la última pregunta, ¿tiene algún adelanto de las obras, alguna inauguración o algo así en los próximos días? Sí, lo conversábamos al inicio, que me lo contaban ustedes, porque están muy cercanos. La semana que viene el Intendente Germán Alfaro seguramente habilitará el tramo de la semipeatonalización en la calle San Martín y también comenzará la segunda cuadra del 3º. Y no lo ha puesto en la tapa, tenía una primicia y no lo ha puesto en la tapa. ¿Paramos la rotativa entonces? ¡Paremos de nuevo en la rotativa, cambiemos la tapa! No, no hay tiempo para seguir haciendo tapas. Muchas gracias, Toscano, por haber venido. No sé cómo lo viste vos, Fede, esta noche como periodista. Sí, yo le haría una pasantía nueva, pero vamos, lo dejemos para después. Me parece que priorizó demasiado su rol de secretario y no se animó a ponerse más en periodista. Pero bueno, no es fácil. Freddy, muchas gracias. No, gracias Federico, Matías y ojalá que nos cuidemos todos y pronto salgamos de esta pandemia rápidamente.